Hola amigos, hoy tenemos una Ford Edge. Resulta y sucede que este vehículo, cuando no se le ponen las bujías correctas, empieza a tener problemas con los catalizadores. Empieza a generar problemas con los catalizadores y empezamos nosotros a tener problemas de check engine encendido en nuestro vehículo. Y bueno, les voy a contar ahora qué ocurre con el vehículo en sí. Resulta y sucede que el vehículo inicialmente llega a nuestro taller, llega porque tiene un problema en el sistema EVAP y cuando llegamos y escaneamos, nos damos cuenta de que el vehículo también tiene un código de catalizador en el banco 2, rendimiento de catalizador en banco 2. Y es ahí donde nosotros decidimos ofrecerle el servicio al cliente de hacerle una afinación de motor al vehículo. ¿Qué ocurre con esta afinación de motor? Realizamos la afinación de motor, reemplazamos las bujías, la misma referencia que desinstalamos del vehículo, es la misma referencia exacta que montamos en marca Motorcraft. Armamos, el vehículo se va de viaje y vuelve y se enciende el código del catalizador en el banco 2 y también en el banco 1. Hay una diferencia, algo ocurrió, porque ahora ya también tenemos código en el banco 1, ojo, equipamos exactamente la referencia de bujía que quitamos del vehículo. Y es aquí donde viene lo interesante de este caso y lo que vamos aquí a mirar a continuación. Tenemos aquí la bujía Motorcraft, esta fue la referencia que hemos desmontado del vehículo, la SP411. Resulta y sucede que cuando nos vamos al catálogo de Motorcraft, nos damos cuenta que para la 4H 6MV, esta no es la bujía apropiada. Entonces, vamos a analizar aquí cuál es la bujía correcta y vamos a ver las diferencias. Aquí tengo la bujía SP520. Resulta y sucede que esta Motorcraft SP520 es la bujía que recomienda el fabricante para la 4H. O sea que sí hay diferencia entre la bujía 411 y la 520. Bueno amigos, en la izquierda tenemos la bujía SP411 Motorcraft y a la derecha tenemos la bujía SP520 de Motorcraft. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una al lado de la otra y vamos a analizarlas. Miren esto. La bujía por tamaño es exactamente igual. Miren ustedes. Miren que tiene la misma rosca, miren que tiene exactamente el mismo tamaño, pero hay una diferencia. Miren la diferencia. Hay una especie de masa en esta parte de aquí. Miren que es más gruesa esta que la otra en esa parte. Puede ser que tengan diferente grado térmico y que por esto no trabajan bien en el vehículo. Vamos a proceder a escanear este vehículo para que miremos el reporte previo de códigos de falla. Una vez que analicemos el reporte que obtuvimos la primera vez, vamos a pasar a ver el segundo reporte de códigos de falla. Vamos a montar las bujías nuevas SP520 y vamos a analizar de cómo se corrige esta situación. Entonces, vamos aquí para esto. Mucho ojo, señores. Bajen el catálogo. Les voy a dejar aquí en la descripción la dirección al catálogo de Motorcraft, de la bujía Motorcraft. Para que ustedes puedan entrar y analizar las diferentes aplicaciones de bujía. Para que ustedes puedan saber cuál es la referencia correcta para cada vehículo. Pero, ojo que este caso ya me había pasado en la Ford Explorer y ahora nuevamente me pasa en la Edge. Y eso que ya estaba prevenido. Y eso que les anuncié que verificaran que sí fuesen las bujías para la Ford Edge. Pero el vendedor tenía anotado la referencia que servía para Ford Edge. Él dijo que la 411 servía para la Edge. Sin embargo, no lo era. Vamos a mirar el reporte de escaneo y vamos a continuar con este caso que se pone cada vez mejor. Comencemos aquí por mirar el historial de esta camioneta. Recuerden que recién llegó el vehículo. Nosotros ya realizamos un diagnóstico. Vamos a mirar aquí los últimos números del BIN. 24343. Entonces, vamos a digitarlo acá. 24343. Vamos a darle acá. Sí, señor. Aquí tenemos las veces que hemos escaneado este vehículo. Vamos a buscar la primera vez que lo escaneamos. Y esto fue exactamente el 17... Perdón, el 12 de febrero. Y vamos a mirar con qué códigos llegó el vehículo en el módulo de motor. Que es lo que nos importa ahora en el momento. Dice que en el PCM tenía tres fallas. Vamos a proceder a mirar cuáles eran las fallas que tenía en el PCM. Miren este, rendimiento del sistema de catalizador por debajo del límite, bancada 2. Este era el código principal de catalizador que estaba obteniendo. Nosotros realizamos una sincronización. Cambiamos las bujías. Y una vez que reemplazamos las bujías, nosotros reemplazamos la SP411 que traía equipada el vehículo. Por otra SP411. O sea, por una referencia exactamente igual a la bujía con la que nos llegó el vehículo. Sin embargo, esto fue una incorrección de nuestra parte. Ya que al equipar esas bujías, en vez de solventar, de solucionar el problema, lo que obtuvimos es lo que vamos a visualizar aquí a continuación. Vamos a mirar aquí en el 16. Miremos aquí. Sí, señor. Aquí está el escáner del 16. Vamos a mirar cuando el vehículo regresa después de haber recorrido 50 kilómetros. Después de que se completan los monitores. Vuelve con dos códigos de falla en el PCM. Y los dos códigos de falla dicen lo que vemos aquí en pantalla. Rendimiento del sistema de catalizadores inferior al umbral bloque 1. Y rendimiento del sistema de catalizadores por debajo del límite bancada 2. Como quien dice, ahora ya, después de haber reemplazado las bujías, tenemos ahora problemas en los dos bloques o las dos bancadas. Entonces, digamos que el problema es que en vez de mejorar, lo que hizo fue empeorar. ¿Qué tenemos que hacer aquí para mejorar esto? Bueno, lo que tuvimos que hacer fue equipar las bujías SP-520, que son las que por catálogo, y aquí vamos a visualizar en pantalla. Miren ustedes aquí en el catálogo de Motorcraft. Lo estamos viendo aquí en pantalla en estos momentos. Miren cómo aquí en esta sección tenemos SP-520, que es la bujía correcta para la Ford Edge. Con la bujía correcta para la Ford Edge, nosotros no vamos a tener problemas ni con catalizadores ni con nada al respecto. Ahora, vamos a finalizar aquí el diagnóstico. Vamos a ubicar la última vez que diagnosticamos este vehículo y vamos a mirar a ver si se solucionó o no se solucionó el problema de los catalizadores. La última vez fue el 17 de febrero, y miren qué dice aquí, no hay datos. Como quien dice, no hay códigos de falla almacenados. Miren lo importante de utilizar las bujías correctas. Sí, Motorcraft es la marca original, es la marca original, pero no basta solo con equipar la marca original. Nos toca buscar la referencia correcta para nuestro motor. No es lo mismo unas bujías para un Ford Fiesta, que es de cuatro cilindros, a unas bujías para una Ford Edge 6MV 3.5. De lógica, el motor va a manejar más altas temperaturas, va a generar una chispa completamente diferente. Entonces, la invitación, colegas, amigos, es que siempre verifiquemos, así el vehículo venga con una bujía, verifiquemos que la bujía que vamos a equipar sea la correcta. Nos vemos en otra clase. Ya saben, suscríbanse, denle like, no olviden activar la campanita para que reciban notificaciones. Gracias.